con la otra persona de ahí del canal, con el payaso que no lo quería comentar pero pues él no pensó en mí tampoco porque si él andaba con ella cuando andaba conmigo se veían escondidas, escondía el carro que yo le había regalado porque no había más bien era el único en Monterrey en ese momento, así se lo cambiaba con la de maquillaje para poderse ir, no quería yo hablar de todo eso, más bien lo voy a dejar por encima tú sabes de mi hermana relación con Carla, nunca fue un matrimonio feliz ni nada tú sabes que yo viví...